...hacer el análisis de un show en donde no muestro la acción en el ring, en donde no muestro los clips y simplemente muestro imágenes, pero por ahora es lo único que se puede hacer. Aguanta, 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 vamos, vamos otra vez. Sentí, sentí que Fallback me tiró. El Chamanacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz domingo. Sí, como verán en el título, venimos con algo diferente, algo de variedad en el canal. Y es que ya me venía pidiendo hace rato algo de un contenido que no fuera análisis, que no fuera opinión de los pay-per-view. Y me pareció algo interesante hacer video reacciones, porque hay muchas cosas que de repente estaría cool reaccionar. Y como vieron también en el título, vamos a reaccionar. Como es la primera vez y es el estreno de esta sección, vamos a reaccionar a mi buen amigo Fallback, que de hecho esta semana subió un análisis de All Elite Wrestling en su episodio número 100 de Dynamite. Yo realmente me sorprendí, dije, wow, Fallback subiendo video de AEW, esto va a estar bueno, tengo que verlo. Y vamos a ver si nos va bien con esta nueva sección. Si les gusta, la dejamos. Si no les gusta, brother, aquí murió, no pasó nada. Pero me parece cool hacer esta sección, esta nueva sección y estrenarla con Fallback. Así que vámonos de una vez a ver qué fue lo que dijo el buen Fallback. Ya estamos aquí en el canal de él. Señores, 437 mil personas ya siguen a Fallback en su canal. Brother, es algo de verdad inimaginable que un canal de Wrestling en español tenga esa cantidad de suscriptores. Entonces, wow, y yo me emociono porque tengo más de 25 mil. Imagínense la emoción de Fallback cuando llegó a los 400 y ya está cerca, bastante cerca del medio millón, brother. Parece mentira. Vamos a buscar aquí el episodio número 100 de... Ok, antes de arrancar, yo les digo, yo vi nada más el inicio de este video. Lo dejé para la video reacción porque dije, no, esto va a estar muy cool. Así que vamos de una vez, arrancamos. Muy buenas, fanáticos del Wrestling. Bienvenidos a mi análisis del episodio número 100 de All Elite Wrestling Dynamite. Desde el video que hice acerca del regreso de CM Punk al mundo del Wrestling, mucha gente me comentó, mucha gente me sugirió que hablara de los episodios semanales del programa estrella de All Elite Wrestling, de Dynamite. Eso sí, tenía un poco de miedo ya que hace dos o tres meses hubo varios canales, sobre todo americanos, que recibieron strikes por parte de esta compañía. Se dice que fue un bot ya que el propio canal de YouTube de AEW también recibió un strike. Y claro, el tema de incluir clips en las reviews anda bastante jodido. A mí personalmente se me hace bastante... Ok, aquí dice algo importante y vamos a verlo acá. Él dice que le pedían el contenido de AEW, lo cual se lo creo porque sinceramente All Elite Wrestling está como creciendo y el fanático en habla hispana tiene muchas ganas de ver contenido de esto. Entonces, sí, es cierto, se lo deben estar pidiendo a gritos. Él menciona de lo del copyright, que también es cierto. Ustedes lo saben, todos los que siguen mi canal están anuentes del problema que está sucediendo con AEW, de lo que me pasó a mí hace unas semanas, de que All Elite me quitó las ganancias de un video y se la llevó ellos. Así que de verdad está difícil. Y por lo que había pasado Fallback, de que perdió prácticamente su canal por culpa del copyright, brother, yo sinceramente entiendo que él tome esa decisión. Yo sé que él lo está haciendo con cierto miedo porque yo sé que él me escribió antes de hacer este video y me dijo cómo está la cuestión del copyright de AEW porque él sabe que yo subo bastante contenido. Y yo le dije, tómate tus precauciones porque, wow, sinceramente la cosa tampoco está tan fácil, pero tomando ciertas medidas puedes evitar eso. Vamos entonces a seguir acá. Aguanta, 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 aguanta. Vamos, vamos otra vez. Sentí, sentí que Fallback me tiró. Ok, esto me lo han dicho, esto me lo han dicho varias veces. Santos, ¿por qué no usas videos o clips de el programa? Yo la verdad creo que esto es como una lotería, señores. Sinceramente, Fallback utiliza bastantes videos de SmackDown The Raw, de los pay-per-view. Él usa un highlight y coloca ciertos pedazos en sus análisis, lo cual está cool. Obviamente te da un plus en producción brutal para el televidente o para el que está viendo tu video. Pero yo siento que es una lotería porque realmente cuando yo pongo un clip de sea de 4 o de 5 segundos, me detectan el copyright y me bajan el video. Yo sé que a él le ha pasado varias veces. Estoy anuente de que él ha subido de repente un análisis. Creo que le pasó en SummerSlam. Subió un análisis y a las pocas horas se lo tumbaron por copyright. Entonces, es cierto lo que él dice de que el contenido se ve un poco más básico. Ya yo me he acostumbrado durante dos años a hacer el contenido con imágenes porque realmente molesta, señores. Molesta que uno suba un video, que le meta cariño, que le meta empeño y de repente a las 2-3 horas, boom, te detecta el copyright, desapareció todo tu trabajo. Entonces, es como una ruleta rusa, es como una lotería. A veces no te puede detectar nada, a veces sí te detecta todo y la verdad es que está gacho, está gacho de verdad. Tras ello, Le Champion Chris Jericho ingresó al cuadrilátero. Sinceramente me encanta cuando suena su tema de Judas, de su banda Fochi y todo el público lo corea. Es increíble. Sobre todo me gusta el momento, sobre todo me gusta cuando el tema deja de sonar y aún así la fanaticada sigue cantando el tema. Es increíble. Jericho tomó el micrófono y hablaría de MJF, con quien perdió la semana pasada vía su misión. Este comentaría que ha estado bastante loco y obsesivo por la derrota y que quiere terminar de una vez por todas con MJF. Así que le propone una lucha final el 5 de septiembre en el Pay Per View All Out y además pone su carrera en juego. Ya que diría que si no logra vencer a MJF, nunca más volverá a luchar en All Elite Wrestling y se convertirá en comentarista. Es decir, que si Jericho pierde el combate ante MJF, se retira de la lucha libre profesional. Jericho ya tiene 50 años, es un veterano del negocio, le queda poco tiempo en el mundo del wrestling, pero yo tengo la sensación de que la próxima semana no se va a retirar. MJF ya lo ha vencido 3 veces y de algún modo u otro Chris Jericho seguro que se la sarguela para vencer a MJF. Ok, para los que no saben, yo no me acordaba sinceramente. Este t-shirt de MJF hace referencia a uno que utilizó Chris Jericho en WCW, si no me equivoco, donde él estaba creo que en una rivalidad con Goldberg y tenía exactamente lo mismo. Creo que era 2-0 me parece en ese tiempo que había derrotado supuestamente a Goldberg. Tenía 2-0 y MJF siempre utiliza ese tipo de referencias, ese tipo de easter eggs para, no sé, como para un feudo, para una rivalidad. Lo cual está bien cool, la verdad. Sinceramente está súper cool. Así que bueno, MJF saldría para responder a Chris Jericho. Me encantó su camiseta MJF 3, Jerry Blow 0. Este diría que es lo mejor que tiene la industria del wrestling y aceptaría el reto de Chris Jericho, afirmando que es mejor que él y que lo sabe. Una muy buena promo por parte de ambos. MJF siempre se la saca en el micrófono y se mete de lleno en su papel de villano. Tras ello, los Lucha Brothers se enfrentaron a Brian Pillman Jr., el hijo de Brian Pillman, y Griff Garrison en la semifinal del torneo por los campeonatos en pareja de AEW. Una lucha muy flippity-flappity-floopy, llena de acción, bastante dinámica. Pienso que ambos equipos lo hicieron bastante bien. En un momento yo pensé que Fenix literalmente se iba a matar, ya que hizo un salto suicida y parecía que iba directo de cabeza contra el suelo. Yo no sabía, hace rato he escuchado en los comentarios de los vídeos míos, esa expresión flippity-flappity-floopy y yo no sabía de quién era. O sea, ahora estoy viendo que al parecer es de Fallback, no sé, según lo que veo. Y bien, llegó la hora que muchos estaban esperando el debut, bueno, la primera aparición de CM Punk en Dynamite. El Chicago Mate ingresó al cuadrilátero en medio de cánticos de CM Punk, CM Punk. La gente loquísima por la aparición de este último. Y bueno, como de costumbre, Tony Shibani ahí estaría de entrevistador. CM Punk comentaría que la razón por la que ha llegado a Ole Wrestling es por luchadores como Pentagon Jr., Rey Fenix, Brian Pillman, Jungle Boy, pero sobre todo por un hombre llamado Darby Allin. También diría que quiere quitarse el apodo de la voz de los sin voz, The Voice of the Voiceless, ya que los fans ya tienen voz. También insinuó la llegada de Daniel Bryan a Ole Late, ya que la gente empezó a corear Yes, Yes. Y CM Punk pidió que por favor tuvieran paciencia. Al final concluyó la promo afirmando que él quiere demostrar... Ok, esto yo lo dije en el análisis, pero sí, obviamente CM Punk también está haciendo referencias. El miércoles hizo referencia a Daniel Bryan. Por ahí ustedes me mandaron una foto donde las zapatillas de CM Punk, de hecho, tenían las iniciales de Adam Cole y tenía la inicial de Bray Wyatt. No sé sinceramente si eso tiene algo que ver con lo que van a llegar a Ole Elite Wrestling, pero sabemos que a Punk le encanta, adora las referencias, adora los cameos, adora todo lo que tenga que ver con eso y cada vez que él pueda hacer algo al respecto, lo va a hacer. Obviamente también le mandó un saludo a su esposa AJ Lee, así que quién sabe, quién sabe, señores, en algún momento tengamos entonces a AJ Lee en AEW. La entrada de Malakai es espectacular. Me encanta el humo, la lucecita que le dan, el tema, wow, está guapísimo. Hace poco Malakai Black comentó que él tiene libertad creativa en AEW, algo que no tenía en la AEW y que lo frustraba muchísimo. Podemos decir que el combate fue un squash, el combate más corto de la noche. En apenas tres minutos Malakai Black liquidó a su rival con el Black Mass. Además, luego ahí apareció el padre, Ann Anderson, y también se comió el finisher de Malakai Black. Pero lo bloqueó, lo bloqueó a la primera. En la lucha central de la noche. Primero derrotó a Cody, ahora al hijo de Ann Anderson. Y por ahora podemos afirmar con total certeza que Black está muchísimo mejor en AEW, con libertad creativa, que en la AEW. Este fue el episodio número 100 de Dynamite. Me gustaron las dos primeras luchas de la noche, ese Cassidy contra Hardy, y esa semifinal del torneo por el campeonato en parejas de AEW, como también la promo de CM Punk y la promo entre MJF y Chris Jericho. Aunque las luchas de tríos, las luchas de tercias, fueron bastante regulares y no me llamaron mucho la atención. Ok, aquí obviamente él le puso 6, yo creo que yo le puse, ¿cuánto fue? 8.5. Sinceramente, este es un tema siempre de conversación con los suscriptores. Ey, ¿por qué Santos le puso 7 a SmackDown y Falback le puso 5 y no sé quién le puso 3? Es, señores, sinceramente, y hay que ponernos a pensar, si todos los analistas le pusiéramos la misma nota a todos los shows, si tuviéramos exactamente la misma opinión de todos los shows de lucha, libros de wrestling, yo creo que no tendría gracia. O sea, si yo tuviera tal cual al 100%, 100%, la misma opinión que Falback de AEW, de WWE, de NXT, ¿para qué verían dos videos diferentes? Para eso vemos uno solo. Sinceramente, yo creo que aquí está cool que cada quien diga a uno le puede parecer basura un episodio y a otro le puede parecer lo máximo. A fin de cuentas, son opiniones de cada quien. No significa que Falback tenga la verdad, no significa que yo tenga la verdad, no significa que nadie. En el wrestling ninguna verdad es absoluta, ustedes lo saben, señores. Entonces yo sí he visto que muchos se molestan o se ponen a discutir, no, que fue bueno porque Falback dijo, fue malo porque Santos dijo. No, señores, simple y sencillamente nosotros somos fanáticos, que también tenemos una puntuación como también ustedes la pueden colocar. Si noto, en AEW, ese cada vez tienen un roster más, más y más grande. Y normal que hayan hecho un segundo programa semanal porque si no, no daba basta. Hasta aquí el video de hoy. Después de tanto tiempo sin hablar de All Elite, si te gustó el video y quieres que siga trayendo análisis de estos shows, deja un buen like en este video y si aún no lo estás, suscríbete al canal. Poco más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y como siempre, un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo video. Ok, amigos, aquí tengo que detallar una cosa. Cuando Falback subió el video, el análisis de Dynamite, me escribieron al privado de Instagram y me dijeron, hey, ¿sabes que Falback subió video de AEW? Mira, ahí él ya tiene casi 100.000 vistas en menos de un día y el tuyo no llegó ni a 10.000. O sea, es como para tratar de que uno se sienta mal y diga, puta, Falback nunca sube análisis y cuando lo sube tiene más de 100.000. Realmente a mí eso no me molesta en lo absoluto. O sea, si por mí fuera, y muchos dicen que porque si Falback sube análisis de AEW, ya la gente no me va a ver a mí porque yo tengo obviamente muchos menos suscriptores que él. O sea, realmente a mí eso no me interesa. Si él sube análisis y recoge 200.000 vistas, brother, para mí, para mí a nivel personal es lo más cool del mundo, porque son 200.000 personas que están pendientes de ver una empresa de wrestling. Así sea en mi canal, así sea en el canal de Queremos WWE, del Superkick TV, cualquiera. O sea, lo importante es que el fanático vea wrestling, no en qué canal. Si nosotros tenemos 10.000 vistas por video, brother, yo soy feliz. Si él tiene 100.000, también soy feliz. O sea, la gente siempre trata de meterte esa puya, de que tú te molestes o de repente de crear algún tipo de molestia entre youtubers, porque uno tiene más vistas que el otro. Obviamente, señores, Fallback tiene una producción mucho más grande que la mía, tiene mejores artefactos que los míos, tiene mucho más tiempo que yo en esto. Digo, las cosas siempre van paso por paso, a tiempo de cada uno. Yo soy más que feliz con las 10.000 personas que ven mis videos, porque sé que disfrutan el contenido, y sé que las personas que ven el contenido de Fallback disfrutan el contenido de ellos. Si lo ven 200.000 personas, brother, de verdad que qué cool, y yo soy una de esas 200.000 personas, que después de subir mi análisis, me voy a ver el análisis de Fallback, porque me gusta conocer la opinión de alguien diferente a la mía, como también me gusta leer las opiniones de ustedes, porque de eso se trata el wrestling muchas veces, de debatir, de conocer la opinión de otros fanáticos. Así que, así terminamos la video reacción al análisis de Fallback, de Old Elite Wrestling. A nivel personal espero que de verdad siga subiendo contenido, siempre tratando de cuidarse, de que no le pase nada con el copyright, porque la situación que él pasó, brother, fue bastante seria, y ojalá no le vuelva a suceder nunca. Pero, vaya, de verdad que el análisis está entretenido, está cool ver un análisis de AEW, que no solo sea en mi canal. Yo de verdad los invito a ver la opinión de Fallback, porque sé que la opinión de él de AEW es algo diferente a la mía, igual que la de NXT, igual que la de Raw, igual que la de SmackDown, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero eso es lo cool. Así que sin más señores, entonces nos vamos despidiendo, si ustedes quieren que esta sección siga, ya saben, a darle apoyo, a darle likes, dejar su comentario, y entonces seguiremos, quien sabe pronto, con otro episodio de estas video reacciones. Así que sin más me voy despidiendo señores, nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que en el wrestling, ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo, y un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 Arnaud